¿Para qué quiere Dios los diezmos? Serie, Jesucristo y la Mayordomía ¿Por qué no hay más obreros y misioneros? Se ha probado con las computadoras que si todos los creyentes pagaran sus diezmos y los diezmos se hubieran usado solamente para el sostenimiento de los obreros, todo el mundo estaría evangelizado ya. Consideramos las siguientes declaraciones. Si usamos la Biblia para pedir los diezmos, ¿no deberíamos usarla también para usar el dinero de los diezmos? No es justo usar la Biblia para pedir los diezmos y después cerrarla y gastar los diezmos como se nos da la gana. Si uso la Biblia como base para que la gente traiga sus diezmos, debo usar la Biblia como base para usar el diezmo. Uno no debe poner su diezmo en donde no lo usan como Dios quiere y manda en su palabra. Uno debe buscar un lugar donde se usa como Dios quiere y allí ponerlo. Y si no hay ningún lugar, debo darlo a alguien que sirva, para su familia. Los diezmos nunca se usaron para otra cosa que no fuera pagar a los levitas. Cuando el diezmo no se usa para sueldo de obreros, se defrauda a Dios, al obrero y al mundo. Los que más ofrenda dan son los que diezman, porque son más bendecidos. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios y pagar tus diezmos asegurándote que sean usados para pagar sueldo a los obreros y enviar misioneros? Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Jesús le dijo a José y María cuando lo buscaban. ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuál es el negocio del padre? Vamos a ver esta pregunta. Miren, Dios tiene una gran empresa en la tierra. Aún en la Biblia se le llama a veces negocio de Dios. Recordemos que Jesucristo, cuando tenía 12 años, dijo, ¿no sabían que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Qué es el negocio del padre? ¿Qué es la empresa de Dios? Miren, la gran empresa de Dios es una de las más ambiciosas que jamás ha existido ni existirá. Es llegar con el mensaje del reino de Dios a toda criatura. Es decir, no solamente a todas las naciones, sino a cada individuo, a cada persona hasta los últimos rincones del planeta Tierra. La empresa de Dios es una empresa mucho más grande que Apple, Coca-Cola, Amazon o Facebook. Dios quiere llegar al corazón de cada ser humano en todo el mundo. El negocio de Dios es la empresa más ambiciosa de todas. Por eso Dios lo pone con estas palabras. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir hasta lo último de la Tierra, a todas partes, a donde hayas un ser humano. Allí quiere llegar Dios con su palabra, con su mensaje de salvación. Para su empresa, su negocio, Él ha establecido que todos los creyentes somos testigos de Él. Todos los creyentes, sin excepción, somos obreros del Señor. Jesús no dijo que solamente los pastores o los líderes deben predicar el Evangelio. Él nos manda a todos, a cada creyente sin excepción, a predicar el Evangelio de tal manera que aún mandó a todos a que pongamos manos sobre los enfermos y que se sanarían. Estas señales seguirán a los creyentes, dijo Jesús en el último capítulo de Marcos. De manera que todo creyente es un testigo y debe convertirse en un discípulo. Cada creyente es un reconciliador. Como dice el Espíritu Santo por medio de Pablo en la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 5, donde dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, el cual nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio a todos el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. La nueva traducción viviente nos da un poco más de luz acerca de esta maravillosa verdad. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Entonces, el negocio de Dios es llevar el Evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Y más adelante hablaremos de los embajadores. Lo primero que tenemos que saber para poder entender para qué quiere Dios el diezmo, que le pertenece a Él, es que Dios tiene una gran empresa en la tierra. La gran empresa de Dios, una de las más ambiciosas que jamás ha existido, es la de llegar con el mensaje del reino de Dios a toda criatura, a cada individuo, al corazón de cada ser humano en cada generación. Veamos y escuchemos. La gran empresa en palabras de Cristo. En Mateo 28.19, Marcos 16.15 y Hechos 1.8 Les dijo, El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús dijo claramente, Id y hacer discípulos a todas las naciones. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Id hasta lo último de la tierra. Veamos ahora lo que Dios ha establecido para esto. Para emprender su empresa en la tierra en 2 Corintios 5.17-20. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, ¡vuelvan a Dios! Claramente acabamos de leer que Todos los creyentes somos testigos de Él. Todos los creyentes somos obreros. Él no dijo que solo los pastores. Él nos mandó a todos a predicar el Evangelio y a poner manos sobre los enfermos y sanarlos. Todo creyente es un testigo, un discípulo. Todos somos llamados a servir a Dios porque Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador y cuál es su labor? ¿Qué es un embajador y cuál es su labor? Un embajador en el sentido estricto de la palabra Es el agente diplomático acreditado en un país del extranjero Para representar oficialmente a la nación, estado o país Al cual pertenece Representando al jefe máximo del mismo Ya sea el presidente, el primer ministro o el rey Generalmente este mensajero es designado por el poder ejecutivo de su país Y una vez que se encuentra en su cargo deberá establecerse en el país en cuestión Es decir, el embajador mexicano en Estados Unidos Deberá sentarse en la ciudad de ese país que corresponda Para desde allí llevar a cabo sus funciones Sus tareas las realizará desde un edificio o una casa Que se conoce como embajada Tradicionalmente hablando, tanto el territorio, el personal como los vehículos que corresponden a una embajada Gozan de lo que se conoce como inmunidad diplomática Y ese pedazo de tierra representa el país de donde fue enviado Por ejemplo, cuando entramos a la embajada de Suiza en México Al entrar, al cruzar la puerta Legalmente estamos en territorio suizo Ese edificio, ese pedazo de tierra Legal y jurídicamente pertenece a Suiza Estamos en suelo suizo Entre las principales funciones y actividades de un embajador Se cuentan atender los asuntos de interés entre el país que representa Y ante el cual está acreditado como embajador Y que pueden oscilar en los siguientes tópicos Política, economía, comercio, cultura, turismo, tratados, acuerdos, entre otros Y en algunos casos también les puede tocar entender En asuntos o eventuales problemas que afecten a sus compatriotas En el suelo en el cual desempeñan su función de embajador Debiendo ante todo velar por la seguridad y la integridad de los suyos También, con el mismo término, embajador Se designa al emisario o mensajero De alguna cuestión importante Y todo lo que dice y hace Lo dice y hace a nombre de quien lo envió Sea el presidente, primer ministro o rey que lo envió Entonces, el embajador es un representante y es un mensajero también Nosotros, tú y yo, somos embajadores de Dios Representándolo a él y al reino de Dios Todos los creyentes somos embajadores de Dios Todos Tu casa es una embajada del reino de Dios Donde vive el embajador y la embajadora No son los templos, no son los edificios o los auditorios Son los hogares, son las casas Recordemos que en la iglesia primitiva no había templos ni edificios de iglesias No existe en todo el Nuevo Testamento la palabra templo Para referirse a un edificio de iglesia Solamente existe la palabra templo Para decir que el templo de Dios somos nosotros Que cada uno de nosotros somos un templo Cada uno de nosotros tenemos a Cristo Tenemos a Dios Tenemos el Espíritu Santo Y donde yo vivo, allí es la casa del Señor Así que, si yo soy un embajador Mi casa es la embajada del reino de Dios Mi casa es propiedad del reino de Dios Y el suelo de mi casa es el reino de Dios Cuando alguien quiere viajar de un país a otro Tiene que ir al consulado de ese país Para solicitar permiso a fin de que le permitan ingresar O cuando uno llega al país Tiene que dar cuenta a un consul la razón por la que visita su país La labor principal de los embajadores Es promover su país en otros países Para atraer el turismo, las inversiones Y las sanas relaciones internacionales Dios quiso que hubiera una embajada de su reino Por todos los barrios, en todas las colonias En todos los rincones de cada ciudad Porque cada hogar es una embajada del reino de Dios Pues es en tu casa a donde la gente puede ir a sacar visa Para entrar en el reino de Dios Es desde tu casa desde donde debes promover y esparcir el evangelio Y desde allí debería cada familia planear Ir casa por casa y compartirles el evangelio Por eso siempre debemos tener la sala arregladita y lista Para recibir a cualquiera que llegue Para introducirlo en el reino de Dios Siempre tener algo que ofrecerles Para hacerles sentir bien recibido Pues es a la casa Que tenemos que atraer a la gente Para el reino de Dios Todos somos testigos Eso está claro Pero a medida que los testigos van creciendo espiritualmente Y cumpliendo cabalmente su labor de embajadores Extendiendo el reino de Dios Entonces descubren su llamado Y llega el tiempo en que Dios los necesita de tiempo completo Que se dediquen de lleno a disipular Y a dirigir a otros en esta conquista total del mundo Porque sin liderazgo Las cosas no se pueden hacer Entonces no es que los líderes sean más que los demás Por supuesto que no Todos somos servidores en el mismo nivel Pero a los que crecen espiritualmente Y descubren su llamado Dios los aparta Para dedicarse a tiempo completo A preparar a otros A dirigir la obra A viajar A enseñar A formar a otros Para lograr la conquista total de nuestro planeta Para el reino de Dios Dios no necesita dinero Él es el dueño del oro y de la plata De todo Pero estableció los diezmos Para bendición de los creyentes que obedecen A fin de que los que le sirven Tengan un sueldo del cual vivir Y puedan libremente dedicarse al negocio del Padre Todo eso lo vamos a demostrar Con las Sagradas Escrituras En esta enseñanza Tu casa es una embajada del reino de Dios Donde vive el embajador Las embajadas del reino de Dios No son los templos Son los hogares En la iglesia primitiva No había templos No existe en el Nuevo Testamento La palabra templo Excepto para decir que cada uno Somos templo de Dios Cada hogar es una embajada Y la gente puede ir ahí A sacar visa Para entrar al reino de Dios Es decir Recibir a Cristo Para ser salvo Y entrar al reino de Dios Todos sin excepción Debemos servir a Dios Pero se necesitan líderes Que se dediquen de lleno a la obra Para entrenar a los demás Por eso es que debemos conocer La misión de algunos embajadores Es Ocuparse de dirigir al resto En esta conquista total del mundo Sin liderazgo Las cosas no se pueden hacer A algunos Dios los llama a Dedicarse a tiempo completo Prepararse Preparar a otros Dirigir la obra Orar Estudiar Viajar Enseñar Formar obreros Para lograr la conquista total del mundo Para el reino de Dios A dedicarse única y exclusivamente A servir a Dios Disipulando a los embajadores Para que cumplan con su encomienda En la empresa de Dios Por eso debemos tener una visión correcta De El cristianismo Y el discipulado No es como creíamos El líder hace todo Y nosotros vamos el domingo La iglesia no debe ser como una Góndola Donde el líder hace todo Y los demás sentaditos Y disfrutando La iglesia debe ser como un bote de regata Donde cada uno tiene un remo Y rema al ritmo de líder Así marcha la iglesia más rápido Entonces siendo así Que todos los creyentes Deben involucrarse en la obra de Dios Pero deben ser dirigidos por alguien Entendemos entonces que El Señor llama a algunos Para tener un mejor entendimiento de esta verdad De que Dios le paga sueldo a los obreros Que llama Para que dejen todo Para dedicarse al 100% a su obra Su empresa en la tierra Remontémonos miles de años Y examinemos el uso de los diezmos En la época de los patriarcas Como hemos demostrado en lecciones anteriores En Génesis dice que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec Que era sacerdote de Dios El dinero de los diezmos Desde esa época Era para el sostenimiento De los sacerdotes Sin embargo Como no había muchos sacerdotes de Dios En esa época Y la mayoría de los diezmos En ese tiempo Era de animales Y frutos y granos Se cree que quemaban el diezmo Los animales Y los frutos y granos Y el humo que subía al cielo Simbolizaba que era para Dios Aunque parece que malgastaban Todo eso Les recordaba que Dios es el dueño Esto es parecido Como cuando Jesús Le derramaron perfume Y dijeron que era un desperdicio Pero cuando algo es para Jesús No es ningún desperdicio Avancemos unos cuantos siglos Para examinar el uso del diezmo En la época de la ley Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a doce varones José era el onceavo Y Benjamín el último Cuando se reencuentra con Jacob Este adopta a sus hijos Y quedan trece herederos Veamos cuatro verdades Acerca del uso de los diezmos En la época de la ley Primera verdad La herencia de Dios Fue repartida entre doce No trece tribus Esto lo descubrimos en Josué 18 7a La primera parte del versículo Sin embargo Los levitas no recibirán Ninguna porción de tierra Su porción consiste en ser sacerdotes Del Señor Dios libera al pueblo con Moisés Y Josué Los mete a la tierra prometida Y la divide en doce partes Aunque eran trece tribus La tribu de Levi se queda sin herencia ¿Por qué? Porque Dios decide separar a los levitas Para que les sirvan a él Segunda verdad ¿Dónde vivían los levitas? Esto lo vemos en números 35, 2 y 7 Ordena a los israelitas que De las propiedades que recibieron Entreguen a los levitas Algunas ciudades donde vivir Junto con los pastizales que las rodean En total Darás a los levitas 48 ciudades Con los pastizales que las rodean Cada tribu debía dar cuatro ciudades En promedio a los levitas Si los levitas hubiesen recibir herencia Estarían amontonados en un solo lugar Pero de esta manera Estaban desparramados como sal y luz En todo Israel Para mantener el nivel espiritual De la población Alumbrando por todas partes Tercera verdad Cómo se sostenían los levitas El Espíritu Santo nos revela En números 18, 21 De qué vivían los levitas En cuanto a la tribu de Levi Tus parientes Los recompensaré por su servicio En el tabernáculo En lugar de una asignación de tierra Les daré los diezmos De toda la tierra de Israel Dios les paga a los levitas Con su dinero Los diezmos Porque los diezmos Pertenecen a Dios Y como Dios No necesita dinero Él estableció Que se lo den A los que Él llama A dejar todo Y servirlo solamente a Él Los levitas Eran sostenidos por Dios Para agradarlo a Él Y no al hombre Los llamados Deben dar cuenta a Dios Y no deben venderse por dinero Pues si bien reciben un salario O un apoyo De parte de la iglesia Ese dinero No es de la gente Ni de la iglesia Ese dinero es de Dios Por eso El que sirve a Dios Debe agradar a Dios Por encima de todo Y de todos ¿Cuánto debe percibir Como salario Un líder o misionero? La Biblia es muy clara A este respecto Y Dios ha puesto Un tope A lo que cada líder Puede disponer De todos los diezmos Que recibe Y el tope Puesto por Dios El límite Con base en la Sagrada Escritura Son doce diezmos Entonces Si solamente Diez personas Diezman en la iglesia El pastor debe tomar Todo para su sustento Y su familia Pero debe diezmar De eso que toma Lo que se conoce En la Biblia Como el diezmo De los diezmos Y debe sacarlo De su iglesia No volverlo A poner ahí Porque se lo estaría Dando a sí mismo Entonces El diezmo De los diezmos Debe El pastor Enviarlo A un misionero Alguien fuera De su iglesia Y de esa manera El pastor Se mantiene Protegido En contra De la corrupción Maligna Inherente Al dinero Si Por ejemplo En la iglesia Diezmaran Doscientas personas Como en el caso De la iglesia El pastor Del empresario Del que yo conté Del que comentó Beto anteriormente Entonces El pastor Aún debe seguir Tomando Doce diezmos Que es lo asignado Por Dios En la Biblia Para lo que Debería dividir El monto total Entre las personas Que diezman Y multiplicarlo Por doce Supongamos Que el monto total Que diezmaron Esas doscientas personas Fue de Cuarenta y cinco mil dólares Lo primero Que el pastor Debe hacer Es sacar El diezmo De los diezmos Cuatro mil quinientos Y enviarlo A uno O más misioneros Fuera De su iglesia Según el espíritu Lo guía a hacerlo Lo segundo Es tomar su sueldo Dividimos Cuarenta y cinco mil Entre doscientos Y nos da Doscientos veinticinco dólares Que es el promedio Del total Entonces El sueldo Del pastor Ese sería El mes Sería de Doscientos veinticinco Por doce Dos mil setecientos dólares Cincuenta y cuatro mil Pesos mexicanos Esa cantidad Resultante Ya está Diezmada Así que no tiene Que dar diezmo De su sueldo Porque ya lo apartó Del total ¿Qué debe hacer El pastor Con los treinta y siete Mil ochocientos Restante? Miren Los debe Usar Para pagar Sueldos A otros pastores Que hayan levantado Para que comparta El liderazgo Con ellos Y Para la obra Misionera ¿Se imaginan La revolución Que habría En la iglesia Si los diezmos Se usaran así? De acuerdo a datos Estadísticos Reales El promedio De dinero Que recibe Mensualmente Cualquier iglesia En la cual Doscientos miembros Diezman Es alrededor De cincuenta mil Dólares Mensuales Y en el Setenta y cinco Por ciento De los casos Solo una persona El pastor principal Se queda Con todo Y reparte Limosnas Con los demás Y el otro Veinticinco por ciento Se va A una sede Central Que funciona Como una empresa Que paga Sueldos Para que Para que se usen Más del cincuenta por ciento Para construir Nuevos edificios En el caso Del ejemplo De la iglesia Ya que la Biblia Establece Que el sueldo De un siervo De Dios Es de doce diezmos Habría dinero Suficiente Para sostener A tiempo completo A cinco siervos Más En la iglesia Y para sostener O enviar Como misioneros A diez siervos Más Dándoles un sueldo De dos mil quinientos Dólares A cada uno Cincuenta mil pesos Guau Me voy para allá De acuerdo Con datos reales El noventa y nueve por ciento De las iglesias Que reciben estas cantidades No sostienen A ningún Solo misionero Y además De que usan Casi todo Para sí mismo Y para construcción Tienen muchas fugas Pérdidas Y continuamente Los asaltan Y los secuestran Por eso Muchos líderes famosos Tienen guaruras Y un sistema Exageradísimo De seguridad Pero tenemos Que empezar Nuevas generaciones De creyentes Que son obedientes En diezmar Y de líderes Que usan Los diezmos De la manera Que Dios Lo estableció Y a los límites Que Él definió Para que nadie Pueda enriquecerse No se acosta De la obra De Dios Sino que el dinero De los diezmos Se use Para lo que Dios Lo destinó El sustento De sus siervos Y la expansión De su reino Por medio De la obra Misionera Que Dios Nos permita Ser esa nueva Generación De creyentes Y líderes Y esto nos lleva A la cuarta Verdad ¿Cuánto ganaban Los levitas? Es muy clara La revelación De las escrituras Que el sueldo De un levita Eran Doce diezmos Esto nos muestra Con base A la Biblia Que Diez familias Que diezman Pueden sostener A un pastor Líder O misionero Pero Dios Asignó Doce diezmos Para que no gane Más Que el que más Gana En su iglesia Ni tampoco Gane menos Que el que menos Gana Aunque con doce diezmos Gana un 20% Más que el promedio Los levitas Recibían doce diezmos Por cinco razones Primera Por si uno De los diezmadores Fallaba Segunda Porque Dios Es el mejor patrón Tercera Porque es un trabajo Superior Pues sirven a Dios Cuarta Porque tenían Más gastos Y Quinta Dios no quiere Que causen Lástima Veamos ahora Como los mismos Principios Que estableció Dios Desde Abraham Y que siguieron Bajo la ley Son los mismos Que continúan Vigentes Hasta el día de hoy Veamos pues Diez verdades Acerca del uso De los diezmos Hoy en la gracia Primera Cuando Dios llama Veamos y escuchemos Lo que Dios promete Y ordena Respecto a los que Él llama A que le sirvan De lleno A dedicarse a su obra Mateo 19 Del 27 Al 29 Primera De Timoteo 5 Del 17 Al 18 Mira nosotros Lo hemos dejado Todo por seguirte Le reclamó Pedro Y que ganamos Con eso Les aseguro Respondió Jesús Que en la renovación De todas las cosas Cuando el hijo Del hombre Se siente En su trono Glorioso Ustedes Que me han seguido Se sentarán También en doce Tronos Para gobernar A las doce Tribus De Israel Y todo el que Por mi causa Haya dejado Casas Hermanos Hermanas Padre Madre Hijos O terrenos Recibirá Cien veces más Y heredará La vida eterna Los ancianos Que cumplen Bien su función Deberían ser Respetados Y bien remunerados En particular Los que trabajan Con esmero Tanto en la predicación Como en la enseñanza Pues la escritura dice No le pongas Bozal al buey Para impedirle Que coma Mientras trilla El grano Y dice también Los que trabajan Merecen Recibir Su salario La gente cree Que cuando Dios llama Es para pasar Hambres Pero se deja Todo Y el da Todo Dios provee Casa Tierra Y sueldo Cuando la iglesia No paga sueldos Les está Poniendo Bozal Ya hemos demostrado Hasta la saciedad Con las sagradas escrituras Que la ley de Moisés No creó Los diezmos Y que la práctica De dar el diezmo Viene desde el jardín Del Edén Con Adán Y se pasó De padres a hijos Hasta Abraham Y los patriarcas A pesar de que Esa revelación Es muy clara Muchos siguen Argumentando Que los diezmos No son del Nuevo Testamento No son de la gracia Porque no hay Ningún mandamiento De dar los diezmos Y ninguna instrucción Acerca de cómo Administrarlos Pero todas Esas aseveraciones Solo muestran Ignorancia Acerca de lo que Jesús dijo Respecto al dinero Consideremos Tres cosas Que Jesús dijo Acerca del dinero Que representan Los tres principios Para saber Cómo administrar Los diezmos Ahora en la gracia Primero Cristo enseñó Que el dinero No debe ser Nuestra motivación Principal en la vida Cristo hizo La siguiente afirmación Cuán difícilmente Entrarán En el reino de Dios Los que tienen Riquezas En el versículo 24 Después dijo Los que confían En las riquezas Ahora Note que Jesús Usó la palabra Difícil Lo imposible Algunos de los siervos Más fieles De Dios Como el patriarca Abraham Fueron personas Inmensamente ricas Pero también Personas con carácter Que siempre pusieron A Dios Primero Sobre el dinero Entonces En lugar de predicar Un evangelio De salud Riqueza Y prosperidad Cristo enseñó Que el dinero Puede ser un gran obstáculo Para dedicarnos Por completo A Dios En la parábola Del sembrador Identificó El engaño De las riquezas Como una de las mayores Amenazas Para los llamados De Dios Y también dijo Que no podemos Servir a las riquezas Y a Dios Al mismo tiempo Entonces Esta primera enseñanza De Jesús Nos muestra Que la administración Del dinero Y de los diezmos No debe ser La prioridad En nuestra vida Y en nuestro ministerio Que hay cosas Más importantes Y que Si bien debemos Ser fieles En cuanto al manejo Del dinero No debe ocupar El primer lugar Que siempre debe Ocupar Dios En nuestra vida Vamos a la segunda Enseñanza Jesús enseñó Que debemos Pagar impuestos Cristo se refirió Directamente al tema Cuando se le preguntó Es lícito Dar tributo A César o no En Mateo 22 Su respuesta Fue muy creativa Pidió que le trajeran Una moneda Alguien le llevó Un denario Luego preguntó De quien era La imagen En la moneda Se ve que no conocía Las monedas Porque dijo Y esta quien es Y ellos respondieron Que era César Entonces Cristo Dio ese mandamiento Célebre Y aquí está La enseñanza Den pues A César Lo que es de César Y den a Dios Lo que es de Dios Versículo 21 Su enseñanza Es muy clara Sus seguidores Deben pagar impuestos Al gobierno Bajo el cual viven Esta es una responsabilidad Cristiana Básica Que el Espíritu Santo Reiteró Por medio Del apóstol Pablo Varios años después En Romanos Capítulo 7 Esta segunda enseñanza Nos muestra Que no debemos Evitar diezmar Ni buscar Maneras alternas De hacerlo Sino diezmar Tal y como Lo estableció Dios Y así como Los impuestos Tienen un sistema Y un porcentaje Claro y definido Ya establecido El IVA Es el 16% A veces Era el 10 O el 15 Pero hoy es el 16 En México Tú y yo No lo podemos cambiar Ya se estableció No voy a pagar El IVA Según mi apreciación U opinión Es algo que ya está Definido por el gobierno Del mismo modo El sistema Y el porcentaje Para administrar Los diezmos Ya fue Definido por Dios El destino Y el porcentaje Y nos debemos Ceñir a eso Tercera enseñanza Jesús Si le enseñó A sus discípulos A diezmar Repito Jesús Si le enseñó A sus discípulos A diezmar Notaron la segunda parte De la respuesta Célebre de Cristo Acerca de los impuestos Después de que dijo Den pues a César Lo que es de César También dijo Que debemos Dar a Dios Lo que es de Dios Mateo 22 21 Escríbelo ahí Por si tienes dudas ¿De qué estaba hablando? ¿Qué le debemos a Dios? ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Eso ya lo hemos demostrado Amplio y profundamente Con la Biblia A Dios Le pertenece El diezmo Es de él Es de su propiedad La referencia de Cristo Seguramente fue Obvia Para su audiencia El grupo de judíos Con el que él hablaba Probablemente entendió De inmediato Que estaba hablando Acerca de la ley Del diezmo En Levítico 27 30 Anótelo Anótalo Y las ofrendas Deuteronomio 16 16 y 17 Que es lo que dice En la ley Heredado de la gracia De Abraham Y los patriarcas El diezmo Es Lo de Dios Den a César Lo que es de César Páguenle al César Los impuestos Que le pertenecen Al gobierno Den a Dios Lo que es de Dios Páguenle a Dios Lo que le pertenece a Dios Yendo a la práctica ¿Qué sistema debemos usar? Eso lo dice claramente El Espíritu Santo En segunda de Corintios 9 Del 13 al 14 Dice No saben que los que trabajan En las cosas sagradas Comen del templo Y que los que sirven al altar Del altar participan Así también Si pueden subrayar en su Biblia Segunda de Corintios 9 14 Esa frase Así también Del mismo modo El mismo sistema De la misma manera Ordenó el Señor A los que anuncian el Evangelio Que vivan del Evangelio En resumen Así como se administraba El dinero En el sistema judío Del templo Así debe ser ahora Usando los diezmos Para el sostenimiento De los que sirven a Dios Dando el diezmo De los diezmos A un siervo externo O misionero Y usando las ofrendas Para los gastos necesarios E implicados En organizar Y llevar a cabo Las reuniones Adquirir Biblias Material Equipo Para organizar actividades A fin de ayudar A los necesitados Para evangelizar Etcétera Esa es pues La manera De cómo administrar El dinero de Dios Según La voluntad De Dios Segunda El sistema En la gracia Este sistema Que es el mismo Del tiempo De los patriarcas Y de la ley Lo vemos revelado En el Nuevo Testamento En Primera de Corintios 9 Del 13 al 14 No se dan cuenta De que los que trabajan En el templo Obtienen sus alimentos De las ofrendas Que se llevan Al templo Y los que sirven En el altar Reciben una porción De lo que se ofrece Como sacrificio Pablo entendió Que la iglesia Era una entidad Separada de la judía Los que sirvían En el templo Vivían del templo De los diezmos Y ofrendas En la iglesia Se sigue el mismo sistema La gente trae Los diezmos A la iglesia Y de allí Se paga sueldo A los obreros Tercera El mismo sistema Gálatas 6-6 Los que reciben Enseñanza De la palabra De Dios Deberían proveer A las necesidades De sus maestros Compartiendo Todas las cosas Buenas Con ellos Como se hacía Con los levitas Así se debe hacer Con los que sirven En el evangelio Así como Dios Se ocupó De los levitas Así hoy Se ocupa De sus obreros Los que somos Enseñados En la palabra Debemos compartir Nuestros bienes Con los que nos enseñan Lo mínimo El diezmo Esto lo podemos Entender claramente Al descubrir La cuarta verdad Acerca de Los dos sacerdocios Hebreos 7 Del 1 al 10 Nos muestra Estos dos sacerdocios Este Melquisedec Fue rey De la ciudad De Salem Y también sacerdote Del Dios Altísimo Cuando Abraham Regresaba Triunfante De una gran batalla Contra los reyes Melquisedec Salió a su encuentro Y lo bendijo Después Abraham Tomó La décima parte De todo lo que había Capturado En la batalla Y se la dio A Melquisedec El nombre Melquisedec Significa Rey de justicia Y rey de Salem Significa Rey de paz No hay registro De su padre Ni de su madre Ni de ninguno De sus antepasados No hay principio Ni fin De su vida A semejanza Del hijo de Dios Sigue siendo Sacerdote Para siempre Consideren Entonces La grandeza De este Melquisedec Incluso Abraham El gran Patriarca De Israel Reconoció Esto Al entregarle La décima Parte De lo que Había capturado En la batalla Ahora bien La ley De Moisés Exigía Que los sacerdotes Que son Descendientes De Leví Le cobraran El diezmo Al resto Del pueblo De Israel Quienes También Son Descendientes De Abraham Sin embargo Melquisedec Que no era Descendiente De Leví Recibió De Abraham La décima Parte Y Melquisedec Bendijo Abraham Quien ya había Recibido Las promesas De Dios Sin lugar A dudas El que Tiene el poder Para bendecir Es superior A quien Recibe La bendición Los sacerdotes Que reciben Los diezmos Son hombres Que mueren Así que Melquisedec Es superior A ellos Porque se nos Dice Que sigue Viviendo Además Podríamos Decir Que esos Levitas Los que Reciben El diezmo Pagaron Un diezmo A Melquisedec Cuando lo pagó Su antepasado Abraham A pesar De que Leví Aún no había Nacido La simiente De la cual Provino Ya existía En el cuerpo De Abraham Cuando Melquisedec Recibió Su diezmo El sacerdo El sacerdocio Levítico Era por sucesión Aarón Su hijo Nieto Etc Para ser sacerdote Había que ser De la tribu De Leví Entonces Aparece Jesús El sumo Sacerdote Jesús Es de la tribu De juda De la línea Del sacerdocio De Melquisedec El sacerdocio De Melquisedec Es superior Al Levítico Quinta El sacerdocio Hoy El sacerdocio Levítico Es carnal Y el de Melquisedec Espiritual Cuando el espíritu Llama a alguien Este pasa A ser Del sacerdocio De Melquisedec Ya no depende De la sucesión Sino de que El espíritu Santo Lo ha llamado Entonces Los siervos De Dios Son sacerdotes Junto con Jesús En el antiguo testamento Los diezmos Fueron dados Por Dios A los sacerdotes Según el orden De Leví Por sucesión Ahora en la gracia Los diezmos Siguen siendo dados Por Dios A sus sacerdotes Pero no en el orden De Leví Sino de Melquisedec Que ya no depende De la sucesión Sino del llamamiento Del espíritu santo Entonces La sexta verdad Nos muestra Los cambios El templo Ahora Somos nosotros Los levitas Ahora Son los obreros El templo Era el centro judío Jesús dijo Destruyanlo Y lo reedificaré Hablaba de su cuerpo La iglesia Los diezmos Se llevaban Antes Al templo judío Para sostener A los sacerdotes Ahora el diezmo Debe darse A los obreros Que son el templo De Dios Y sacerdotes Siervos De Dios Sin embargo La realidad De la iglesia Hoy en día Es muy triste Y lamentable Porque en vez De usar el sistema Que Dios estableció Desde el principio Se recurren A ferias Quermeses Rifas Ventas Y a presionar A la gente Para que dé Y lo que es peor Que no usan Los diezmos Para lo que Dios Lo destino Se calcula Que si todos Diezman No hace falta Esas vergonzosas Quermeses Y rifas La obra Debe depender De algo más Firme Y estable Y eso más Firme Y estable Son los diezmos Lo cual nos lleva A la séptima Pregunta Que nos lleva A la séptima Lamentable verdad ¿Por qué no hay Más obreros Y misioneros? La octava verdad Da respuesta A esta terrible realidad De que no hay Más obreros Y misioneros Que son enviados A todo el mundo Octava No hay más Obreros Y misioneros Por dos razones Estas dos razones Deberían movernos Al arrepentimiento Pues por estas causas Millones han muerto Sin oír Una vez El nombre de Jesús Ahora mismo Millones mueren Sin saber de Jesús ¿Por qué pasa esto? Por dos razones Primera Los mayordomos Han sido deshonestos Y no han diezmado Segunda Los diezmos No se usan Para pagar sueldos A obreros Esto nos lleva A la novena verdad Que revela El trágico resultado El trágico resultado Pocos obreros Salarios de hambre Millones que mueren Sin Cristo Por eso Dios Con dolor dice Tráiganos diezmos Al tesoro Del templo Para que haya Alimento En mi casa Concluyamos Con la décima Verdad Que nos muestra La solución A estos trágicos Resultados Décima ¿Qué debemos hacer? Primero Los mayordomos Deben de ser honrados Y todos Diezmar Los líderes También ser honrados Y usar los diezmos Según la voluntad De Dios De Dios Los mayordomos De Dios Por eso要